Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a ver cómo diseñar cejas para el estilo de High Stroke. Realmente el estilo de High Stroke o el diseño de cejas para High Stroke no es algo tan especial, pero sí hay ciertas características que lo van a hacer especial. Y es que dentro de ese diseño tenemos lo que es el abanico tridimensional. El abanico tridimensional va a marcar cómo deben de ir esos pelitos, cómo deben de ir avanzando, pero vamos a marcar esos pelos desde un inicio. Tenemos que dibujar esos pelos. La técnica de High Stroke al ser una técnica tan lenta que vamos poco a poco poniendo ese pigmento en la piel, tenemos que tener ciertas guías, como hacen los tatuadores cuando están haciendo un tatuaje. Tenemos guías por donde ir caminando, porque si no tenemos esas guías, nosotros al ir tan lento en nuestros pasos es muy fácil perderse y irse hacia ciertos lugares que no debemos. Es por eso la importancia del diseño de High Stroke. Como te repito, el diseño de la ceja es una cosa y lo que es el abanico tridimensional, que es otra cosa que también entra dentro de la técnica de High Stroke. Así que te invito a ver este video donde hacemos el diseño de cejas y hacemos el abanico tridimensional, que es muy, muy importante para hacer esta técnica. Así que sigue por aquí y no te vayas. Hola, bueno, nuevamente aquí, hoy vamos a hacer el diseño de High Stroke. High Stroke es una técnica de pelo a pelo, pero es una ceja mucho más orgánica, más natural, más actual. Y la verdad es que es muy sencilla de hacer, pero aquí no solamente nos vamos a dedicar a lo que es hacer el diseño de esa ceja, sino vamos a hacer prácticamente el diseño de los pelos. ¿Cómo deben ir caminando esos pelos en esta técnica? Porque en esta técnica es muy fácil perderse. Entonces, por lo mismo, tenemos que trazar cierta cantidad de pelos o cierta dirección de pelos para no perdernos. Y aquí es donde vamos a ver lo que es el abanico tridimensional de lo que es una ceja. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como todas nuestras cejas, es sacar el centro de nuestra cara. Ahora, usamos hilo, que es lo más fácil y lo más conveniente. Y ya tenemos nuestro primer trazo, que es el centro de la cara. Nuestro siguiente trazo, de donde termina nuestro ojo, prácticamente unos 3 o 4 milímetros hacia el centro, tenemos lo que es el inicio de nuestra ceja. Siguiente paso, vamos a abrir nuestro ojo para sacar el punto más alto. Abre tus ojitos un poquito, abre tus ojos. Eso es. Sacamos lo que es el centro del iris del ojo y marcamos la parte más alta de nuestra ceja. Siguiente trazo, donde termina su ojo, desde la aleta a la nariz, vamos a sacar donde va a terminar esa ceja. Ya tenemos nuestra ceja marcada toda la forma horizontal. Nuestro siguiente paso, vamos a meter nuestro dedo aquí en nuestro hueco ocular, haciendo ligera presión hacia el tabique y hacia la parte alta del hueco ocular, para sacar ese inicio de ceja. Ahí es donde va a salir nuestro inicio de ceja. Y segundo, vamos a determinar el ancho, el ancho de esta ceja. En este caso, ella tiene algo pelito, pero si no tuviera pelito, podemos marcar dependiendo lo moderno que sea nuestro cliente, lo conservadora, entre 7 milímetros, muy conservadora, un centímetro, una persona ya muy moderna, que le gusta tener sus secas anchas, con muy buena presencia. Prácticamente ahí tenemos nuestro trazo. Nuestro siguiente trazo, esto vamos a hacer una línea. Si nosotros tuviéramos nuestro ángulo aquí a 90 grados, vamos a hacer una línea aproximadamente a 10 grados sobre la parte baja de la ceja. Completamente recta, completamente recta. Ahí está, completamente recta nuestra parte de abajo. Siguiente, vamos a hacer una línea completamente paralela a la que hicimos abajo. O sea, es una ceja que tiene, que es muy, muy recta, con mucha fuerza, con mucha presencia. Y marcamos la parte alta de nuestra ceja. Para el siguiente paso, vamos a determinar dónde va a terminar nuestra línea de cauda. Para eso, vamos a utilizar su oreja. Esta oreja la vamos a dividir más o menos a la mitad. Y la parte de arriba la vamos a dividir a la mitad. Ahí va a ser nuestro punto donde va a llegar ese punto de la cauda. Y desde nuestro punto más alto, dirigido hacia ese punto de la ceja. Ahí está, como pueden ver. No quiere decir que vayamos a marcar hasta la oreja. Pero vamos a marcar esa ceja completamente recta. Ahí está. ¿Sí? Ya tenemos nuestra línea. Siguiente paso. En el siguiente paso, nosotros tenemos una línea aquí, que es nuestro punto más alto. Esa línea la vamos a continuar un poquito, hasta la parte baja de su ceja. Y de ahí vamos a sacar nuestra línea. Que va, aquí va ligeramente curva. ¿Sí? Nada más para esterilizarla. Y tiene que terminar en nuestro último punto. De esta manera, terminamos nuestra ceja de forma recta para este, para este caso. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer otro trazo. ¿Sí? Que es donde vamos a meter cierta cantidad de pelitos para hacer esa ceja orgánica. Ya vimos que tenemos aquí un trazo. Bueno, de este trazo vamos a hacer una línea completamente paralela a esta, en la parte de abajo, que toque con nuestro punto de quiebre más bajo. De esta forma, aquí nos está quedando un diseño completamente cuadrado. Es un rectángulo y es otro rectángulo. No se espanten, ahorita vamos a ver cómo va a funcionar eso. Mi ceja está completamente terminado. Ahora vamos a pasar nuestro diseño hacia el otro lado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues igual, con una servilleta de papel, es una forma muy sencilla de poder hacerlo. Vamos a hacer, vamos a marcar el centro de la cara sobre nuestra servilleta y el inicio hacia la otra servilleta. Y ahí tenemos donde deben empezar nuestras cejas. En nuestra, en nuestra, en nuestra otra, nuestra otra área. Siguiente, vamos a trazar del centro, que ya lo tenemos aquí, hacia nuestro punto más alto. De esa manera vamos a pasar nuestro diseño hacia nuestra otra ceja y ahí marcamos nuestro punto más alto. Nuestra siguiente medida, la vamos a trazar del centro, desde la parte más lejana de nuestra, de nuestra ceja, en la cauda, al centro. Y esta misma medida, la vamos a trazar, hacia nuestra punta de cauda. De esta manera ya sabemos dónde va a terminar nuestra, nuestra ceja y ya tenemos nuestros puntos de referencia para poder hacer esa, esa ceja. Marcamos nuestra parte alta del entrecejo, nuestra parte baja del entrecejo, sí. Y vamos a hacer nuestra línea completamente recta a nuestro punto más alto. Sacamos la parte baja, completamente paralela. Y donde está el cuarto de nuestra oreja, es más o menos ahí, sacamos nuestra línea. Y ahí tenemos ya la parte alta de nuestra ceja. Lo que sigue es, de este punto, vamos a sacar una línea hacia nuestra cauda. Y vamos a hacer una línea más, que es esta misma línea que tenemos aquí, la vamos a pasar hacia este lado. Recuerden que tenemos este punto de aquí, entonces nuestra línea tiene que ser completamente paralela a la que ya tenemos. De esta manera ya tenemos marcado nuestro diseño de los dos lados iguales. Podemos rectificar algunas medidas, como el tamaño de la ceja, que las dos sean del mismo lado. Ahí están, ahí están, que los anchos prácticamente en la cauda sean iguales. Ahí están. Y prácticamente hemos terminado nuestro diseño. Ahora, lo que es más importante en este caso, en esta ceja, es sacar lo que es el mapa o abanico tridimensional. ¿Qué vamos a hacer con eso? Fíjense bien, en la parte central del ojo, más o menos a la mitad, vamos a sacar nuestra primera línea. Aquí yo aconsejo hacerlo con otro color. Y aquí yo, como si fuera microblading, voy a trazar mi primer trazo. Mi primer trazo tiene que ir de este punto hasta dos o tres centímetros después de lo que es nuestra cauda. O sea, hasta aquí más o menos debe de ir mi primer pelo. Entonces voy a dibujar mi primer pelo de acuerdo a mis formas y a mi estilo. Ahí marco yo mi primer pelo. Una vez que yo ya marqué mi primer pelo, esta línea yo la voy a continuar hacia el entreceno. Y aquí a mi me va a dar un punto de fuga para marcar mis demás pelos. ¿Qué tengo que hacer ahora? De este lado, marcar dos o tres pelos. Y hacia este lado, marcar dos o tres pelos. Abriendo un abanico. De esa manera, todos mis pelos marcados van a seguir un patrón o una equidistancia con la que yo ya no me voy a perder. Entonces yo empiezo a marcar desde aquí. Voy siguiendo este pelo. Acuérdense, es un abanico que la parte alta se va a ir abriendo el pelo. Los pelos. Tres pelos. Y prácticamente mi pelo de entrecejo que va completamente recto. Y podría yo llegar a marcar otro pelo en forma de abanico. Hacia adentro. O sea, como que es el pelito rebelde que va hacia adentro de nuestra celda. Ya marcamos hacia adentro. Ahora, yo voy a seguir ese mismo abanico hacia mi parte exterior. Sigo abriendo mi abanico. Prácticamente este pelo que estoy marcando debe de llegar hasta la punta de mi seca. O sea, es un pelo muy, muy largo. Que ahí es acá. ¿Sí? Este pelo es el más largo de toda la celda. Sigo abriendo mi abanico. Si bien a veces no podemos marcar perfectamente bien en lo que es el párpado. Si seguimos ese abanico. Pero aquí en esta parte de aquí nos va a permitir marcar hacia qué dirección debe de llevar cualquier pelo que yo haga fuera de lo que es mi diseño. O sea, todos los pelos tienen que ir dirigidos hacia ese punto. Eso es lo que le va a dar la naturalidad a nuestro diseño de seca. Ya una vez que tenemos eso, ya cuando nosotros estamos trabajando, pues prácticamente lo que vamos a hacer en esta parte de aquí es pintar pequeños pelitos. Que vayan en esa dirección y de esa manera vamos a tener una seca perfectamente bien marcada, bien orgánica. Así, prácticamente pues vamos a hacer lo mismo hacia este lado. Pero aquí lo que hacemos es que tomamos, acuérdense cuál fue nuestro primer pelo. Este fue nuestro primer pelo. Este que tenemos aquí a la mitad. Ahora, yo tomo mi distancia hacia el entrecejo, hacia mi primer pelo y lo marco aquí. De esa manera. Sí. Ahí va a salir mi primer pelo y aquí va a terminar mi primer pelo. De esa manera, de los dos lados voy a tener la misma cantidad de este. Así de lechita. Aquí tenemos nuestro punto. La misma cantidad de pelos hacia las mismas direcciones. Entonces, de esa manera, pues no nos vamos a perder. Ahí empieza mi abanico tridimensional. Y ahí empiezo yo a abarcar. Mis siguientes pelos. Y esos son los pelos que yo debo de seguir a la hora que estoy haciendo un efecto de pelo a pelo con máquina. Ya una vez marcados los primeros pelos, lo demás es ir rellenando nuestras áreas. Nuestras áreas que vamos a ir marcando. Poco a poco hasta lograr lo que realmente deseamos. Pero todos nuestros pelos van dirigidos hacia nuestros puntos de fuga. Espero les haya gustado este diseño. La verdad es que es muy, muy sencillo. Y con estos patrones, pues prácticamente no nos vamos a perder. Este diseño de ceja es para cejas que tienen poco pelo. Para personas que quieren algo muy, muy natural. Para pelos claros. Que vamos a hacer poca cantidad de pelo. Pero esos pelos que deben de quedar bien marcados y bien definidos. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.